A ver, repasemos. Primero, ¿qué se hace? ¿Rapidito? ¿Qué es lo primero que se hace? Joven, ¿cuál es el primer paso? Ordenar a cero, Lidia. Ordenar respecto de cero, dejando cero en el lado derecho. Luego, factorizar toda la expresión que está a la izquierda como multiplicación o producto de factores lineales. ¿Ya? Después que han factorizado la izquierda, el lado izquierdo de la inequación que tuvimos que hacer, hallar las raíces o ceros. ¿Y cómo hallan esas raíces o ceros? Igualando a cero. Igualando a cero, cada... Cada raíz. Cada raíz se igualan a cero, ¿no es cierto? Y después que han igualado a cero, ¿qué tienen que hacer? Bueno. ¿Qué tienen que hacer luego que han igualado a cero cada raíz, jóvenes? Sí. Se presentan en la raíz. Despejan, igualan a cero cada raíz, despejan la variable ahí en cada igualación a cero, y esas son las raíces, los ceros de la inequación. Entonces, sí, se presentan esas raíces sobre la recta de los números reales. Luego, jóvenes, ¿qué tendrían que hacer? Representa los ceros sobre la raíz de los números reales. Exacto. ¿Y después de eso? Verificar el intervalo de solución. ¿Cuál es el intervalo de solución? ¿Y eso cómo lo hacen, jóvenes? Sí. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo verifican cuál es el intervalo de solución? Yo estoy reemplazando los valores. Ya, ¿cuántos valores? ¿Qué valores reemplazan? De la raíz. A ver, otra vez, ¿no escuché esa partecita? ¿Qué valores reemplazarían en la ecuación del ejercicio? ¿Qué valores reemplazarían? ¿Qué valores reemplazarían, jóvenes? Cualquier valor que no sea una raíz en que reemplazar. ¿Ya? Acá, miren, jóvenes, ya vamos a continuar resolviendo. Acá tenemos dos ejemplos, pero todavía no vamos a hacer esto. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a resolver otro ejemplo. Ahora se lo puedo escribir y vamos a resolver esto. Para repasar. Un ejemplo 2.1. A ver, si me escribes. Ejemplo 2.1. ¿Listo? Vamos a tener una inequación de este tipo. 9x elevado al cuadrado. Voy a dejar el espacio para el cuadrado ahí. Voy a meter un poquito en el camino de letra. Aquí está. 9x al cuadrado menos 64. ¿Ya? A ver cómo sale. 9x elevado al cuadrado mayor que 64. ¿Cómo resolveríamos esta inequación, jóvenes? ¿De qué tipo es? Para empezar. ¿De qué tipo es esta inequación? ¿Esta inequación lineal o de qué tipo? ¿Cómo se puede? Se dice, y de segundo grado. ¿Y segundo grado? ¿De raíz? ¿De este segundo grado? ¿O lo que conocemos ya como de grado superior? ¿Ya es una inequación de segundo grado o grado superior? ¿Cómo la resolvemos entonces el primer paso de cienera? ¿Le sacamos la raíz a ambos términos? Así resolvemos. ¿Qué hemos repasado hace unos cinco minutos? Tenemos que igualar a cero. Igualamos a cero. Ordenar respecto de cero. Entonces, estamos aprendiendo un método para resolver las inequaciones. Así que tenemos ese método. Ordenar respecto de cero significa transponer todos los términos al miembro izquierdo. ¿Ya? Vamos a transponer todos los términos al miembro izquierdo. ¿Cómo pasan los términos, jóvenes? ¿Cómo pasan los términos, jóvenes? ¿Por qué? Cero. ¿Verdad? ¿Qué estamos viendo? Y un poco más grande. Ahora me voy a escribir. Un cuadrado. Pequeño. Me voy a aquí saltar. Ya. Ya hemos transpuesto todos los términos. ¿Ahora qué hay que hacer, jóvenes? ¿Qué hay que hacer ahora? Factorizar. Tenemos que factorizar. Y la factorización es expresar como multiplicación de factores lineales. Factores son los que multiplican, ¿no es cierto? Las partes de una multiplicación son los factores. Entonces, ¿cómo factorizamos esta expresión, jóvenes? ¿Cómo la podemos factorizar? 9x menos 64. ¿Se puede factorizar o no? ¿Qué es lo que se puede factorizar? Ahí observamos que es una diferencia de cuadrados. Miren, esto es igual a 3x al cuadrado menos 8 al cuadrado. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta? En vez de 3x al cuadrado, es lo mismo que 3x al cuadrado. Y 64 es 8 al cuadrado. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Y recuerdan cómo se factoriza una diferencia de cuadrados, jóvenes? 9x al cuadrado es lo mismo que 3x elevado al cuadrado. ¿Ya? El cuadrado de 3 es 9. El cuadrado de x es 7 al cuadrado. Entonces, 9x al cuadrado es lo mismo que 3x. Y todo eso elevado al cuadrado. 64 es lo mismo que 8 elevado al cuadrado. Tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza la diferencia de cuadrados, jóvenes? ¿Cómo se factoriza la diferencia de cuadrados, jóvenes? Se factoriza como la multiplicación de binomios conjugados. Que son conjugados que en un paréntesis se están sumando y en el otro paréntesis se están restando. ¿Ya? Entonces se factoriza así, como multiplicación de binomios conjugados. Entonces vamos a armar dos paréntesis en los que van a estar multiplicando. Y dentro de esos paréntesis vamos a colocar las raíces. Las raíces de esta diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de 3x al cuadrado, ¿cuánto es, jóvenes? Raíz cuadrada de 3x al cuadrado, ¿cuánto es? 3x, Lisa. 3x. Entonces esa cantidad la vamos a colocar en los dos paréntesis. 3x y 3x. Ahora, la raíz cuadrada de 8 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 8. 8. 8 nomás. Entonces dice, en un paréntesis vamos a ponerlos sumando y en el otro paréntesis los vamos a colocar restando. Esta es la multiplicación de binomios conjugados. Son igualitos los términos, solo que en un paréntesis se están sumando y en el otro restando. Así se multiplica una diferencia de cuadrados. Una cantidad al cuadrado menos esta cantidad al cuadrado. Obvio, aquí el 3 también, digo el 9, también es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado por x al cuadrado es 3x y sobre eso al cuadrado. Porque este cuadrado, jóvenes, afecta a cada factor que están multiplicando. El cuadrado de 3 es 9. El cuadrado de x es x al cuadrado. El cuadrado de 8 es 64. Entonces esta expresión es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados se factoriza como la multiplicación de dos binomios conjugados. Estos binomios conjugados continen a las raíces. En un paréntesis las raíces están sumando y en un paréntesis las raíces están restando. Las raíces de estos dos términos. ¿Ya? Así se factoriza. A ver, para que recuerden la formulita. A al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es igual a... A al cuadrado menos b al cuadrado se factoriza como las raíces sumando y multiplicada por las raíces restantes. Estos son los binomios conjugados. Recuérdenlo. ¿Ya? Recuerden esta formulita. Cuando tenemos una resta de 12 términos al cuadrado, entonces se multiplica la suma de las raíces por la resta de las raíces. Ya está factorizado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? ¿Qué se tiene que hacer ahora? Igualar a cero, Lissé. Añar las raíces. ¿Cómo se hace eso? Igualando a cero que es cualquier cosa. ¿Qué cosa tenemos que igualar a cero? ¿Qué hay que igualar a cero? Cada. ¿Qué hay que igualar a cero? ¿Factores? Cada factor. Cada factor y despejar la variable. Eso es hallar las raíces. Cada factor lo igualamos a cero y luego despejamos las raíces de esa igualación a cero. ¿Qué hay que igualar a cero? ¿Qué hay que igualar a cero? Paso, paso, acercar, y el tercer paso, ya. Gracias. Entonces, jóvenes, hallar las raíces significa igualar a cero cada factor. Igualemos a cero cada factor. El primer paréntesis lo vamos a igualar a cero. 3x más 8 lo igualamos a c. Listo. Ahora hay que despejar. ¿Cómo se despeja, jóvenes? A ver, despejamos solita x. ¿Cómo quedaría? 3x igual a cuánto? Cero. Menos 8. Menos 8. ¿Por qué? Ambos miembros hay que desarlo. El otro positivo pasa a rezar. Después, para que esté la x solita, ¿qué hay que hacer? 3 pasa a dividir. El 3 pasa a dividir. Muy bien. Entonces, quedaría x igual a, ¿cuánto quedaría? Menos 8 t. ¿Ya? Así que. Como es el resultado de x de haber despejado, hemos igualado el primer paréntesis, el primer factor lo igualamos a cero, de ahí despejamos. Esa va a ser nuestra primera raíz y le llamamos x sub 1. ¿Ya? Ahora, el otro paréntesis también le igualamos a cero. Paréntesis le igualamos. 3x menos 8, igualado a cero. Ahí, despejamos. 3x va a ser igual a cuánto, jóvenes? A 8. A 8. Positivo. Positivo. Y luego, x va a ser igual a... 8 tercios. 8 tercios porque el 3 pasa a dividir. Muy bien. Ahora, les voy a poner, como es la segunda raíz, le ponemos x sub 2. Ahí está. Del primer factor sacamos la primera raíz. Del segundo factor sacamos la segunda raíz. El siguiente paso es graficar. ¿No es cierto? El siguiente paso es graficar. Así que ponemos, cuarto paso. Graficar. Paso de graficar y graficar. Vamos a ver acá. Nuestra recta de los números reales. Nuestra recta de los números reales. Vamos a mover un poco. ¿Cuál es su recta? ¿Veca? Vamos a ponerlo. Y ubicamos estos valores. Entonces, vamos a decir, aquí al medio está el 0. El 0. 8 tercios, deja ver. 8 tercios está el 1. Está el 2. Está el 3. Este lado está el menos 1. Y el medio está el 2. Y el menos 3. Entonces, 8 tercios es aproximadamente 2,67. ¿Ya? Entonces, ya. 3. El menos 3. El menos 3. El menos 2. El menos 1. El 0. El 1. 2. Y un 3. ¿Ya? Ustedes si quieren con la calculadora, vean cuánto es. O si no se acuerdan, me dicen, ingeniero, cuánto es 8 tercios. Yo les voy a decir, es aproximadamente 2,67. Entonces, lo marcamos a los 8 tercios. Con un color, por ejemplo. 8 tercios. 8 tercios está acá. Y menos 8 tercios está acá. ¿Listo? Lo voy a escribir. Y aquí al otro lado le voy a colocar 8 tercios. ¿Listo? Los amaritos de azul son el 8 tercios positivo y el 8 tercios negativo. Además, le vamos a dibujar un letrerito redondo. ¿Listo? En este paso hemos graficado, hemos representado ya las raíces que hemos hallado. Las hemos representado sobre la recta de luz real. Ahora, ¿qué hay que hacer? Decían, jóvenes. Hay que hacer. Allá, del entero, ¿no? Solución. ¿Cómo hallamos el intervalo solución? Entonces, reemplazamos valores, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar valores. Vamos a reemplazar valores de X igual a... ¿Cuánto? ¿Qué valor quieren que reemplacemos? ¿Qué valor podemos reemplazar? ¿Qué valor podemos reemplazar, jóvenes? ¿Cero? Ahora, les pregunto, ¿podemos usar el cero, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, le hice en G, perdón. ¿Por qué podemos usarlo al cero? ¿Por qué podemos usarlo al cero? No tienen ni una raíz. Porque no es raíz. Miren, el 8 tercios y el menos 8 tercios están ocupados agarrando el letrerito. Podemos reemplazar a cualquier número real, excepto a las raíces, porque ellos ya están ocupados agarrando letreros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas raíces nos han dividido al recta de los reales en intervalos. Este es el intervalo 1. Este de acá es el intervalo 2. Y desde esta raíz hasta el infinito es el intervalo 3. Entonces, nuestra recta de los reales ha sido dividida en tres intervalos. Ahora queremos saber cuáles de esos intervalos son la solución. Estamos reemplazando primero el cero. Lo reemplazamos en la inequación del ejercicio. Miren. En la inequación del ejercicio. 9x al cuadrado mayor que 64. Entonces ahí vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. 9 por, en lugar de x, el valor que estamos usando. Al cuadrado mayor que 64. ¿Listo? Vamos a anotar aquí en el cuadrado. ¿Listo para que entre? Ahí está. Según la parte. Y ahora voy a anotar yo el valor que estamos empezando. Estamos empezando el cero. ¿Ya? 15 y cero. Ahí. Y sabemos que cero al cuadrado, ¿cuánto es, jóvenes? Cero al cuadrado es cero. Nueve por cero es cero. Cero. ¿Cómo queda? Continuamos y decimos cero es mayor que 64. ¿Eso es verdadero o falso, jóvenes? Falso. Falso. Pues el cero no es mayor que 64. Entonces decimos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Falso. Por lo tanto, vemos, ¿no? ¿De qué intervalo salió? Tenemos que accedernos y escribir eso. Este número cero, ese número cero, pertenece al intervalo, ¿a qué intervalo, jóvenes? Dos. Ese número cero pertenece al intervalo dos. Esa E es la E de redondeada. La E, más o menos así. Un poquito redondeada. ¿Ya? Le pertenece. Ese cero pertenece al intervalo dos. Y estamos diciendo, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, el intervalo dos no es intervalo solución. ¿Ya? Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, el intervalo dos no es intervalo solución. Y lo apuntamos. Como salió falso, ese intervalo dos no es intervalo solución. Ahora, al lado de un intervalo solución, al lado de un intervalo solución, solución, al lado de un intervalo que no es solución, al lado si hay un intervalo solución, y al otro lado de uno que no es solución, también. ¿Ya? El intervalo dos no es intervalo solución, pero los que están al lado sí son. Este es solución y este de aquí también es intervalo solución. y escribimos. ¿Ya? Este de acá sí es intervalo solución. Este de este otro lado también resultó ser intervalo solución. ¿Listo? El sexto paso el sexto paso es escribir en notación de intervalos. ¿Ya? Vamos a escribir en notación de intervalos. Vamos a escribir en notación de intervalos. Y aquí vamos a escribir. Está un poco apretadito jóvenes, pero es porque no hay mucho espacio en este que sale. y quiero que entre todo el ejercicio de acá. Entonces, ¿Cómo se escribe jóvenes? ¿Cómo se escribe el resultado? Esta parte no tienen que equivocarse para nada. ¿Cómo se escribe la resolución? Observalo. Solución es dos puntos. Todo el número X se pertenece al intervalo que va desde dónde hasta dónde. Aquí yo esta es redondeada, no es D. Eso significa pertenece. ¿Ya? Entonces, ¿Desde dónde hasta dónde va ese intervalo de solución, jóvenes? Aquí el intervalo de solución y aquí ellos los vamos a unir. Entonces, el primero, ¿Desde dónde hasta dónde va? ¿Cómo se puede desde el menos ocho tercio al infinito? ¿Cuál es el primero? ¿Ustedes cómo escriben? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Menos infinito sería. Infinito. Ya. ¿Desde dónde hasta dónde? Menos infinito hasta menos ocho tercios. Desde menos infinito. Desde menos infinito. Uy. Ese ocho tiene que estar acostado. Desde menos infinito. Desde menos infinito la coma significa hasta que no. Hasta ocho tercio. Ese ocho tercio es positivo o negativo. Negativo. Ya. Entonces, desde menos infinito hasta menos ocho tercios. Es el primer intervalo. ¿Se lo toman en cuenta infinito, jóvenes? ¿Se toman en cuenta infinito negativo? ¿Sí o no? No. 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 Nunca se toman en cuenta los infinitos. ¿Se toman en cuenta los ocho tercios, jóvenes? ¿El ocho tercio es negativo? No. No sé. ¿Y por qué no se lo tomo por ahí, me olvide? A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué símbolo dice? ¿Se lo toman en cuenta o no? No. 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 ¿Por qué no dice mayor o igual? No dice igual. En ninguna de las ecuaciones dice menor o igual. Solo dice mayor que, por lo tanto, no se pinta aquí, no se pinta acá. Entonces, en la gráfica o en el intervalo de solución se pone el porcete dándole la espalda a menos ocho tercios. Después tenemos que escribir nosotros unión porque la solución no es solo eso. La solución está unida con este otro intervalo. Entonces, aquí voy a utilizarles un cuadro blanco y aquí puedo escribir un doble unión. ¿Desde dónde está a dónde va este otro intervalo, jóvenes? Desde ocho tercios hasta el más infinito. Hasta infinito positivo. Ya está. Hasta infinito positivo. Hasta infinito positivo. Ahora, incluye al ocho tercios, jóvenes? No. El corchete le da la espalda al ocho tercio. ¿Incluye infinito, jóvenes? Tampoco. Entonces, el corchete también le da la espalda al infinito. la solución la solución es esta parte unida con esta parte. El intervalo solución es todo número que pertenece desde menos infinito. El extremo de este primer intervalo es menos infinito. El extremo derecho es menos ocho tercios. El intervalo solución es todo número que pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta menos ocho tercios. Unido con este intervalo que va desde ocho tercios hasta infinito. Sin incluir a los extremos. ¿Ya? Si tienen alguna duda me dicen jóvenes si no vayan copiando este ejemplo. Vayan copiando. Si tienen alguna duda me dicen por favor de pausa. Hay una pregunta Rafael dice ¿Por qué lo pintan? ¿Por qué lo pintan a qué parte Rafael? El intervalo uno y tres. Ya. Muy bien. Entonces hemos resuelto. Primero ordenamos respecto a cero transformando todos los trenes a la izquierda. Después cuando está a la izquierda factorizamos y aquí hemos visto que era una diferencia de cuadrados. Como es una diferencia de cuadrados esa diferencia de cuadrados se factoriza como la multiplicación de las raíces sumando y restando esto se llama binómico da. Cuando está factorizado cada factor lo igualamos a cero y hallamos las raíces. Cada factor lo igualamos a cero despejamos x y hallamos las raíces. Esas raíces las representamos aquí sobre la recta de los reales con su palito y su letrerito redondo las dos raíces. Al representarlas hemos dividido nuestra recta de los reales en tres intervalos. Este primero el intervalo dos y el intervalo tres. A simple vista no sabemos cuál es el intervalo solución entonces hay que verificar hay que hallar cuál es el intervalo solución. Entonces en esta nuestra inequación del ejercicio ahí en lugar de x vamos a reemplazar cualquier valor de la recta excepto los que son raíces porque esos están ocupados siendo letreros dividiendo los intervalos o separando los intervalos. No podemos usar a las raíces. Sus compañeros dijeron usemos el cero. Si el cero está disponible úsenlo porque el cero hace mal. Entonces en lugar de x hemos puesto cero. Miren nueve por cero al cuadrado cero al cuadrado es cero nueve por cero es cero cero mayor que 64 nos dio algo que es falso el cero no es mayor que 64 aquí está el cero y el 64 está más allá entonces nos dio falso. Decimos por lo tanto estos tres puntitos son un triangulito por lo tanto el intervalo 2 no es intervalo solución este no es solución y la regla dice al lado de un intervalo que no es solución hay uno que sí es solución y así intercaladamente entonces este no el de al lado sí este no el de al lado sí es solución entonces son intervalos solución el intervalo 1 y el intervalo 3 y por eso los pintamos el 1 y el 3 ya jóvenes si nos hubiera salido algo verdadero entonces este intervalo de donde salió iba a ser el intervalo solución y los que están al lado no iban a ser solución ¿se entendió eso jóvenes? ¿Alguna otra duda? pregúntenme Rafael ¿se entendió? ¿Alguna otra duda? Me dicen jóvenes para que lo acabemos sí ya se entendió muy bien ya ahí vamos a parar para que vayan copiando copiense unos dos minutitos ahora jóvenes tenemos que resolver estos ejercicios primero comencemos con el ejercicio 3 ¿listo? dice 4x al cuadrado más 9 menor que 0 ¿qué es lo primero que tendrían que hacer jóvenes? factorizar ya factorizar ¿alguien ya pudo factorizar jóvenes? ¿alguien pudo factorizar? ¿han intentado factorizar? ¿cómo sale? 2x más 3 2x elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado menor que 0 a ver a ver a ver ¿cómo? 2x elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado menor que 0 ya solo eso es lo que han podido hacer para factorizar ¿sí? ¿sí? este 2x así entre paréntesis jóvenes así está al cuadrado elevado al cuadrado muy bien muy bien ahorita primero factorizar entonces luego han podido hacer algo más están los cuadrados no 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 algo más jóvenes para factorizar después sería 2x más 3 en paréntesis y 2x más 3 los dos serían 2x más 3 no es diferencia de cuadrados es una suma de cuadrados ¿cómo dicen que sería? sí a ver alguien dice algo 2x más 3 2x más 3 y 2x más 3 a ver les voy a decir verificemos ¿qué cosas vamos menor que 0 dice menor que 0 ya ahora lo voy a escribir eso con rojo ¿listo? para que se acuerden vamos a verificar ¿listo? a ver aquí vamos a desarrollar ¿cuánto sale? 2x más 3 por 2x más 3 a ver desarrollemos 2x por 2x ¿cuánto sale? 2x por 2x ¿cuánto es? 2x 4x al cuadrado 4x al cuadrado bien le voy a poner el cuadrado en la regla ¿cuánto es? más un poquito ahí ahí ya y continuamos 4x al cuadrado ahora 2x por 3 más 6x ya ahora 3 por 2x más 6x más 9 más 9 más 9 eso nos da como resultado final igual a 4x al cuadrado 6x más 6x 12x 12x más 9 ¿será que hemos factorizado bien jóvenes? es lo mismo que tenemos acá 4x al cuadrado más 9 o está además de este numerito de ahí esto no debería haber en la diferencia de cuadrados cuando es menos acá un paréntesis va más y el otro menos de tal manera que el del medio es 6x y el otro es menos 6x y ahí se simplifican pero si los factorizamos como suma los dos nos sale otra cosa no se puede algo que quiero que recuerden muy bien y lo voy a escribir con letras más grandes todavía no tan grande esto no con mayores no se puede factorizar suma de cuadrados eso acuérdense toda la vida ¿ya jóvenes? diferencia o resta de cuadrados sí se puede factorizar la suma de cuadrados no se puede factorizar entonces no se puede factorizar ahora pasamos al siguiente paso nos vamos al siguiente paso representar representar sobre la recta oficial y así no está factorizado ¿habrán raíces? ¿jóvenes? si no se pudo factorizar ¿habrán raíces? ¿jóvenes? entonces yo les voy a explicar acá no se puede factorizar hay un solo intervalo que es toda la recta de los reales ¿se ha entendido jóvenes? sí si no se puede factorizar entonces hay un solo intervalo que es toda la recta de los reales entonces representemos representemos sobre la recta de los reales ahí está toda la recta de los reales es nuestro intervalo 1 recta de los reales lo voy a escribir así con el ojo y este es nuestro intervalo 1 solo hay un intervalo ¿por qué? porque no se puede factorizar ese es el intervalo toda la recta desde menos infinito hasta infinito es toda la recta de los reales ese es un solo intervalo ¿por qué? porque no se pudo factorizar si en alguna ocasión no se puede factorizar toda la recta de los reales es un solo intervalo ya ahora ¿qué tendríamos que hacer? ya hemos representado sobre la recta de los reales según nuestro procedimiento cual tendría que hacer el siguiente paso hallar el intervalo de la resolución ¿cierto? y para eso decíamos reemplazamos valores de x igual a un número ¿recuerdan? una vez que hemos representado las raíces sobre las rectas de los reales bueno no hay raíces entonces no las representamos hay un solo intervalo y probamos si este intervalo es o no es solución entonces tomamos un valor de este intervalo si nos sale algo verdadero toda la recta de los reales es la solución si nos sale algo falso toda la recta de los reales no es solución ¿me han entendido jóvenes? ahí está digamos que ahí está el como referencia ahí a la mitad es tercero entonces saco ya entonces jóvenes reemplazamos un valor ¿qué valor quieren reemplazar? x igual a cuánto puede ser cualquier valor desde infinito hasta infinito porque no hay raíces agarrando letrerito entonces hay un solo intervalo si no hay raíces si no se puede factorizar no hay raíces si no hay raíces hay un solo intervalo ahora vamos a probar si ese intervalo es solución o no reemplazamos un valor ¿qué valor quieren reemplazar jóvenes? cero el más fácil si está disponible el cero úsenlo al cero entonces reemplazando el cero decimos 4 por cero al cuadrado bueno ya le pondré 4 por cero al cuadrado ahorita le pongo el cuadrado más 9 menos que cero menos que cero dice nuestra una ecuación y veamos yo le voy a poner el cuadrado ¿ya? 2 1 1 2 voy a ver si el cuadrado cero al cuadrado ¿cuánto es jóvenes? cero cero 4 por cero siguiendo cero entonces 9 positivo es menor que cero ¿eso es verdadero o falso? falso falso dicen falso por lo tanto el intervalo 1 no es el intervalo solución entonces ¿pintamos este intervalo 1 sí o no? ¿es el número 0? no a ver no el número 0 pertenece pertenece al intervalo 1 ¿verdad? entonces como nos salió algo negativo algo falso perdón nos salió 9 menor que cero eso es algo falso por lo tanto el intervalo 1 no es intervalo de solución no pintamos y ahora tenemos que escribir en notación de intervalos este paso vamos a escribir la solución en notación de intervalos vamos a escribir la solución en notación de intervalos y sería intervalo soluciones dos puntos todo número x que pertenece pertenece al intervalo que va desde ningún número hasta ningún número escribe así al conjunto vacío no existe solución esta e es redondeadita también se puede escribir así el intervalo solución x pertenece al conjunto vacío esta es redondeada esta es redondeada y el conjunto vacío es ese no hay ningún elemento después también pueden escribir en nuestras palabras pueden decir no hay solución para esta inequación ¿listo? y ahí termina y ahí termina en cambio si reemplazamos y nos hubiera dado algo verdadero entonces ese intervalo de solución toda la resta de los reales hubiera sido solución ¿ya? en este caso no ¿han entendido cómo se resolvió este ejercicio jóvenes? ¿entendieron cómo se resolvió? alguien tiene dudas si tienen dudas me dicen por favor si es que no se puede factorizar entonces hay un solo intervalo ahora hay que probar si ese intervalo es solución o no entonces reemplazamos un valor de ese intervalo cualquier número real lo reemplazamos en la inocuación original si nos sale algo verdadero todo toda la recta de los reales es solución si nos sale algo falso nada de la recta de los reales es solución ¿ya? Piénselo un momentito y ahorita vemos cómo se funciona ¿listo? ¿ya? a ver dicen si le ponen otro número cómo saldría hagan la prueba a ver cómo saldría jóvenes miren esta partecita hemos tratado de factorizar y dijimos por ahí sale con suma de factorización de suma de cuadrados o multiplicación de dos sumas hemos verificado y no sale otra cosa no sale 12 no sale 4x al cuadrado más 9 no sale 4x más 12x más 9 entonces no se pudo factorizar no se pudo factorizar por lo tanto esa no es la factorización de esta suma de cuadrados esto de acá tampoco es la factorización por lo tanto mejor ni copien esta parte que está tachada aquí aclaro no se puede factorizar la suma de cuadrados porque hemos intentado y no sale otra cosa no es la factorización ¿ya? mejor ni lo copien ahora su compañera pregunta si en lugar de 0 hubiéramos reemplazado otro valor ¿pueden reemplazar cualquier valor desde infinito hasta infinito y yo les aseguro que el resultado siempre va a ser algo falso ¿por qué? miren cualquier número aunque sean los negativos un negativo al cuadrado se vuelve positivo positivo por 4 sigue siendo positivo positivo más 9 sigue siendo positivo cualquier positivo es menor que 0 jóvenes falso a ver les daré la tarea solo son 24 a ver reemplacen cada uno en esta inequación chacón reemplace con menos 7 ¿he escuchado? Rivera reemplace con x igual a 3 Mejía reemplace con x igual a 5 Sanguino reemplace con x igual a menos 2 Yurkina reemplace con x igual a menos 10 García reemplace con x igual a menos 2 no, menos 1 Aparicio reemplace con x igual a 25 no, no 25 es muy malo con x igual a 5 Romero reemplace con x igual a 1 medio Gallardo reemplace con x igual a menos 1 medio Robles reemplace con x igual a 3 Ortiz con x igual a menos 3 Santos reemplace con x igual a 6 González con x igual a menos 6 Romero reemplace con x igual a 4 Martínez reemplace con x igual a menos 4 Cruz reemplace con x igual a 8 Marás reemplace con x igual a menos 8 Ramírez reemplace con x igual a 9 Salgado con x igual a menos 9 Barrio Nuevo reemplace con x igual a menos 10 Ortiz reemplace con x igual a 10 Aramayo reemplace con x igual a 11 Vallejos con x igual a menos 11 y serranos reemplace con x igual a menos 7 A ver reemplacen todos en esta inequación ese número que les di y a ver si les sale algo verdadero Les apuesto Les apuesto que a toditos les va a salir un número positivo menor que 0 por lo tanto algo falso Si alguien me demuestra lo contrario con el numerito que le di lo eximo de la materia A ver demuestren ahorita Tienen que poner atención cuando les aviso jóvenes A ver verifique con cualquier número que exista Si les sale algo verdadero lo estimo de la materia en este ejercicio 3 Y me dicen con qué número y si les sale algo algo verdadero o algo falso Les aseguro que va a salir siempre falso Ya pueden marcar su asistencia jóvenes A ver Me avisan cuando terminen Así pauso la grabación un momento No le hice El ejercicio 4 no se puede factorizar por lo tanto va a haber un solo intervalo Ahora prueben con cualquier valor si quieren prueban con 899 al cuadrado por 4 y más 9 Si quieren no Si quieren reemplacen solo el 0 0 al cuadrado Ya a ver resuelvan el ejercicio 4 me van a decir cómo sale No Si les doy no se puede si les doy una diferencia de cuadrados se puede autorizar una resta de cuadrados se puede autorizar Sí Si les doy Sí Se puede factorizar Ya A ver mientras ustedes van resolviendo el ejercicio 4 les voy a mostrar en el video Lisen Entonces cuando no se puede factorizar entonces no se hace en la gráfica nada Se traza la recta de los reales pero como no se puede factorizar no hay raíces ¿No ven? Entonces no se pone raíces Si se dibuja la recta de los reales y se reemplaza cualquier valor de la recta de los reales ¿Ya? Ahí veamos rapidito el video que les Bueno Lisen gracias Dos ejemplos más en este video sobre resolución de inequaciones de grado superior Entonces el procedimiento nos dice ordenar respecto de 0 en el lado derecho ¿Qué significa? Dejar el lado derecho igual a 0 y transponer todos los términos al miembro izquierdo Una vez que está en el miembro izquierdo ordenar de forma descendente respecto a la variable y está ordenado respecto a la variable El tercer paso dice factorice Tratamos de factorizar y aquí tenemos una suma de cuadrados 2x elevado al cuadrado Podemos expresarlo así 2x elevado al cuadrado más 3 al cuadrado menor que 0 Tratamos de factorizar y no vamos a poder factorizar porque no es posible expresar una suma de cuadrados no la podemos expresar como una multiplicación de factores y decimos imposible imposible factorizar cuando es imposible factorizar existe un solo intervalo y lo que tenemos que hacer es definir si todo ese intervalo es solución o no es solución demasiado fácil si no se pudo factorizar existe un solo intervalo ese único intervalo va desde menos infinito hasta infinito ahí está el 0 todo es un solo intervalo hay un solo intervalo queremos saber si ese es intervalo solución o no entonces tomamos un valor cualquiera por ejemplo verificando a ver les explicaré imposible factorizar cuando no se puede factorizar solo existe un intervalo intervalo 1 que e va x pertenece desde menos infinito hasta infinito y sin tomar en cuenta los infinitos también se puede decir que ese intervalo 1 x pertenece al conjunto de los números reales hay un solo intervalo que va desde menos infinito hasta infinito y ese es el intervalo de los números reales que voy a representar aquí ahí está nuestro número 0 y el intervalo 1 es toda la recta de los números reales es toda la recta de los números reales cuando no se puede factorizar ahora vamos a probar vamos a probar si ese intervalo es la solución vamos a verificar y como verificamos verificamos al reemplazar valores reemplazamos valores x igual a un número cualquiera si está disponible el 0 reemplacen el 0 el 0 que pertenece al intervalo 1 estamos probando si el intervalo 1 es intervalo solución o no entonces reemplazamos 0 en nuestra ecuación es nuestra inequación que dice 4 por 0 al cuadrado más 9 es menor que 0 0 al cuadrado es 0 4 por 0 sigue siendo 0 y obtenemos 9 es menor que 0 eso es verdadero o falso eso es completamente falso por lo tanto el intervalo 1 no es intervalo solución estos tres puntos que estoy escribiendo significan por lo tanto por lo tanto el intervalo 1 no es intervalo solución y decimos intervalo solución es todo número x que pertenece a el conjunto vacío no hay solución esta inequación no tiene solución no tiene solución ya ese es el ejercicio tres que está escrito de esta manera escribiendo un ejercicio similar muy similar vamos a hacerlo más rápido porque ya hemos analizado entonces tenemos una suma de cuadrados ya está ordenado la inequación ya está ordenada es una suma de cuadrados y una suma de cuadrados no se puede factorizar entonces ya estamos viendo el segundo ejercicio no es cierto ustedes ya lo terminaron de resolver jóvenes este ejercicio 4 a ver traten de canal del video no se puede factorizar una suma de cuadrados por lo tanto por lo tanto un solo intervalo intervalo 1 igual a todos los números reales vamos a graficar vamos a graficar ese único intervalo tenemos ese único intervalo que representa a dos números reales tenemos el número cero y para probar para probar este es nuestro intervalo 1 va desde menos infinito hasta infinito ya verificar si intervalo 1 es intervalo solución vamos a verificar para ello reemplazar valores de x igual ya me cansé reemplazando con cero reemplacemos con 1 estaba disponible el cero podía ser una buena opción entonces miren el 1 también pertenece al intervalo 1 porque el intervalo 1 son todos los números reales entonces reemplazamos x que vale 1 y que pertenece al intervalo estamos probando si este intervalo 1 es o no solución entonces reemplazamos en la ecuación en la ecuación 4 por 1 al cuadrado más 9 mayor o igual que 0 resolvemos 1 al cuadrado es 1 por 4 es 4 más 9 mayor o igual que 0 13 mayor o igual a 0 eso que es jóvenes es verdadero o falso verdadero verdadero entonces de qué intervalo salió el 1 de qué intervalo salió el número que estamos reemplazando del intervalo 1 que va desde menos infinito hasta infinito o que es la recta de los reales no es cierto entonces salió verdadero este intervalo es o no es solución si es solución si es solución esta es una proposición verdadera eso es algo verdadero nos fijamos de qué intervalo salió salió del intervalo 1 decimos por lo tanto intervalo intervalo 1 si es intervalo solución el intervalo 1 que va desde menos infinito hasta infinito si es intervalo solución desde menos infinito hasta infinito como es solución estoy sombreando huachurando y digo es el intervalo solución y escribimos en notación de intervalos intervalo solución es todo número que pertenece desde menos infinito hasta infinito sin incluir a los infinitos también se puede escribir también se puede escribir el intervalo solución es todo número x que pertenece a los números reales ya entonces el intervalo solución es todo número x que pertenece a los números reales podríamos haber escrito así o podríamos haber escrito la solución también de esta manera cualquiera de las dos siguen ahora no piensen que por el hecho que usé 1 en lugar de 0 me salió que ese intervalo solución si reemplazaba 0 también 0 al cuadrado 0 por 4 0 más 9 9 mayor o igual que 0 verdadero entonces cualquier número que se reemplace de este intervalo nos va a dar una proposición verdadera nos va a decir algo verdadero ya entonces algo importante que observar en estos ejercicios si no se puede factorizar hay un solo intervalo reemplazamos cualquier valor de ese intervalo en la inequación si nos sale una proposición falsa ningún número de ese intervalo es solución por lo tanto esta inequación no tiene solución no tiene solución la primera lo tiene solución lo hicimos aquí no tiene solución no tiene solución miren si la solución es todo un número que x que pertenece al conjunto vacío no no tiene solución ahora tratamos de factorizar no se puede factorizar hay un solo intervalo que va desde menos infinito hasta infinito es decir un solo intervalo que es el conjunto de los números reales probamos cualquier número probamos el 0 o probamos el 1 probamos el 999 o menos 859 mil cualquiera de esos números elevado al cuadrado nos va a dar un número positivo por 4 va a seguir siendo positivo más 9 va a seguir siendo positivo y cualquier número positivo siempre es mayor que 0 siempre es mayor igual que 0 y siempre nos va a dar un resultado que va a ser una proposición verdadera por lo tanto decimos este intervalo de donde salió todo el intervalo 1 si es intervalo solución y lo escribimos de esta manera el intervalo solución pertenece a menos infinito hasta infinito sin incluir los infinitos por eso los corchetes le dan la espalda y el intervalo solución es todo un número x que pertenece al conjunto de los números reales ahí vamos a terminar ya ya entonces así se resuelven estas indicaciones de lado superior ya no vamos a hacer más ejercicios de este tipo de inecuaciones jóvenes porque tenemos que avanzar a los siguientes vamos a ver enseguida unos ejemplos de inecuaciones con exponente negativo y con exponente fraccionario es decir cuando tiene raíz un momento bien Entonces tenemos estas indicaciones de grado superior. Estas indicaciones de grado superior, x al cuadrado menor que 9, les doy pistas, cómo se resolverían. Estas transponen todos los términos a la izquierda y ordenan, el 9 pasa al otro lado como menos 9, sería x al cuadrado menos 9, se resuelve con diferencia de cuadrados. Lo complicado es la factorización, aquí es 17 menos x al cuadrado menor que 1, el 1 pasa a la izquierda y se vuelve 16 menos x al cuadrado, es diferencia de cuadrados. El 25 pasa a la izquierda, es x al cuadrado menos 25, es diferencia de cuadrados. En este caso ya está ordenado respecto de cero, está en orden descendente, es un trinomio, el trinomio se factoriza en dos paréntesis, dos paréntesis, el primer término, la raíz del primer término, raíz del primer término, el cuadrado, raíz del primer término, raíz del primer término, raíz del primer término en cada paréntesis, y buscar dos números que sumados en el número del medio y multiplicado el último término, ¿verdad? Lo que ya habíamos hecho. De esta manera se hace esta y esta, que son trinomios, dos trinomios. Aquí es x al cubo menos x, aquí factorizando, sacando factor común, va a ser x por x al cuadrado menos 1, y x al cuadrado menos 1 es diferencia de cuadrados. Primero sacar factor común x, luego multiplicar por diferencia de cuadrados. De esta manera se factoriza. Entonces les estoy dando las pistas para factorizar. Acá, en este caso, es un binomio al cubo. Estos dos son binomios al cubo. Busquen las fórmulas de los binomios al cubo. Este es un binomio al cubo también. Estos tres son binomios al cubo. Este es imposible de factorizar. ¿Ya? Este de acá es un trinomio. Entonces sí se puede factorizar el trinomio. Y aquí tenemos una expresión elevada al cubo. Eh, perdón. En este caso, en este caso, tenemos una cantidad al cubo. Eso es igual a paréntesis por paréntesis por paréntesis. Miren, paréntesis al cubo. Paréntesis al cubo es lo mismo que paréntesis por paréntesis por paréntesis. Paréntesis elevado al cubo es este paréntesis al cubo es este paréntesis multiplicado por este paréntesis por este paréntesis. Y aquí lo mismo, una expresión x al cubo es igual a x por x por x, ¿ya? Una cantidad al cubo es x por x por x, el número de veces que reciclo. Y así pueden factorizar todos estos ejercicios, que es lo complicado. Esto es simplemente el trinomio, si ya lo hemos estudiado, repasen los ejemplos que hemos visto y con esto se puede factorizar todo. La única complicación un poquito es esta del trinomio al cubo, pero si recuerdan productos notables también lo pueden encontrar. Para el día del examen ustedes me van a entregar este ejercicio. A ver, para que sea bonito este de acá. Una diferencia de cuadrados más, a ver, este. Aquí es 17 más, este es el ejercicio. 17 menos x al cuadrado menos que 1. Y a ver, uno más, uno más, este de acá. Listo, jóvenes. Esos cuatro van a ser para entregar. Los demás los resuelven en su cuaderno, pero estos cuatro en los recuadros van a entregarme en la plataforma de Moodle. ¿Listo, jóvenes? Esto es el. ¿Para cuándo, Inge? Para el día del examen. Yo creo que va a ser, miren, como han tenido el festejo del día martes y tal vez haya más festejos, los días de clase como el primero de mayo igual lo perdimos. No tienen clases desde las ocho y media a los miércoles, ¿verdad, jóvenes? Podemos dar el subsiguiente miércoles. ¿Sí, jóvenes? ¿Les parece? Nosotros pasamos normal nuestras clases martes y sábado. Y los miércoles yo haría un esfuerzo para terminar más temprano mi clase y tomarles el examen. ¿Les parece? Podríamos dar a las nueve de la noche el examen, nueve a diez. ¿Les parece, jóvenes? Así los que trabajan en la mañana no van a tener problemas. Les estoy hablando del miércoles veintiséis. Dar el examen a las nueve de la noche. ¿Les parece? Inge, igual tenemos el examen de informática el día, miércoles a fecha. ¿El veintiséis? ¿El veintiséis? Ah, ya. Inge. Ya. Entonces, otra fecha. El miércoles no tenemos informática. ¿Miercoles veintiséis? Pero quedamos en clases hoy. Hoy ya quedaron. Ah, sí. Para los exámenes que se van a dar en Zoom. Así es. Ya. Ya, 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 ya. A ver, entonces, otro, 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 otro día vamos a buscar. Sería el miércoles dos de junio. Ya nos vamos a poner de acuerdo. ¿Listos, jóvenes? Ahorita vamos a comenzar a ver las imitaciones algebraicas. Aquí en la captura de pantalla está la diapositiva de la tarea. Y vamos a... Ya. Ya. Entonces voy a borrar estas anotaciones y vamos a continuar. Y ya. Ahora sí. Vamos a ver las inequaciones en... Las cuadráticas ya las hemos visto. Las inequaciones trascendentales. Estas son las inequaciones algebraicas. Las inequaciones algebraicas son aquellas en las que el... La variable aparece en el denominador o la variable aparece dentro de una raíz. Las inequaciones algebraicas con exponentes fraccionarios. Con exponentes fraccionarios son aquellas inequaciones en las que la variable aparece dentro de una raíz. Lo que se hace es primero hallar una condición para que existan las raíces. Si son raíces cuadradas, tenemos que garantizar que existan las raíces cuadradas, raíces cuartas, las raíces pares. Solo existen cuando el interior de las raíces es mayor o igual que cero. No existen raíces pares de negativos. Entonces, lo primero que tenemos es hallar un intervalo condición. Un intervalo para que exista la raíz primera. Luego resolvemos la inequación. La inequación la resolvemos aplicando los sistemas de desigualdad, los axiomas. Y eso se resuelve eliminando la raíz. Generalmente, se lo resuelve dejando la raíz en un miembro, en el miembro izquierdo, la raíz que tiene la variable. Y elevar ambos miembros al grado de la raíz. Levamos ambos miembros al grado de la raíz. Y luego resolvemos que fuera una inequación lineal, una inequación de grado superior. Lo resolvemos. Y hallamos la solución de esa inequación. La tercera parte es sacar una intersección entre el intervalo condición para que exista la raíz par y el intervalo solución que sacamos en la segunda parte. Así se resuelven las inequaciones con los exponentes racionarios. Les voy a proyectar ahorita un video de ejemplo sobre las inequaciones de los exponentes racionarios. Vayan copiando, mientras tanto, esta diapositiva. Y ahorita continúe. Raíz. Ya vamos. Raíz de menos uno. Mientras tanto, yo voy repasando. Inecuaciones algebraicas con exponente puede ser exponente negativo o fraccionario. ¿Qué significan las inequaciones algebraicas? Es cuando el exponente de la variable no es entero o puede que no sea positivo. Ahorita estamos viendo el caso en el que el exponente de la variable no es entero. Miren, se trata de una fracción. Entonces, cuando el exponente de una variable es fraccionario, significa que se trata de una raíz. Donde la variable mantiene como exponente el numerador del exponente fraccionario. Y el grado de la raíz es el denominador del exponente fraccionario. Ya. Entonces, ¿cuándo se dice que es una inequación algebraica con exponente fraccionario? Cuando vamos a reconocer a la variable dentro de una raíz. ¿Listo? Ahora. Hay un caso especial. Miren, aquí se los voy a escribir. Cuando la variable está dentro de una raíz par. Raíz par. Les he pedido, saquen raíz cuadrada de menos uno. ¿Han podido sacar raíz cuadrada de menos uno, jóvenes? ¿Cuánto saldrá? Si alguien puede sacar raíz cuarta de menos uno. ¿Cuánto salió? Error. Error, porque no existen raíces de negativo. Raíz cuarta de menos nueve, por ejemplo. Error, licencioso. Error. A ver, raíz cuadrada de cero. 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 Si existe la raíz par de cero. Raíz cuadrada de cuatro. Dos. Dos. No existen las raíces cuadradas del cero y de los positivos, pero no existen las raíces pares de los números negativos. ¿Ya? A ver. A la calculadora les debe salir error. No existe error. ¿Verdad? Saquen raíz de menos cuatro. No les va a salir dos. Les va a salir error. Saquen raíz de menos nueve. Les va a salir error. Raíz de menos dieiséis. Les va a salir error. Raíz de menos veinticinco. Les va a salir error. Por favor, no existen las raíces pares de números negativos. Ya recuerden, en las operaciones conocidas e indeterminaciones, raíz de menos a es imaginario. ¿No es cierto? Entonces, si la variable está dentro de una raíz par, para que exista la raíz, para que exista la raíz, dentro de la raíz solo puede haber números no negativos. Para que exista la raíz par, para que exista la raíz par, en su interior. Solo debe haber números no negativos. Entonces, si se trata de una raíz par, raíz cuadrada, raíz octava, raíz décima, raíz a la cuarta, raíz a la sexta de alguna expresión dentro de esa raíz, donde está la variable, si ocurre eso, entonces se trata de una raíz par. Para que existan las raíces pares, su interior no debe ser negativo. ¿Quiénes son no negativos? Todos los que son mayores o iguales que cero. El cero no es negativo. Los positivos, los mayores que cero, no son negativos. ¿Ya? Entonces, si nuestra inequación es una inequación con raíz par, la variable está dentro de raíz par, primero vamos a hacer esta parte. Vamos a determinar un intervalo o condición que garantice que exista la raíz, es decir, que garantice que su interior sea no negativo. Que garantice no sea negativo. ¿Listo? ¿Cómo garantizamos eso? Todo el interior de la raíz puede ser una expresión algebraica como un monomio, un binomio, un trinomio, un polinomio, cualquiera. Todo lo que está dentro de la raíz par, lo igualamos a mayor o igual que cero. Así nosotros vamos a establecer nuestra condición. Vamos a decir, para que exista una raíz par, todo lo de adentro de la raíz va a ser mayor o igual que cero. Resolvemos esa inequación, porque si le ponemos mayor o igual que cero es una inequación. Resolvemos esa inequación y vamos a hallar lo que se conoce como el intervalo condición. ¿Ya? Entonces, de la solución que nosotros encontremos, solo el pedacito que pertenezca a este intervalo o condición, va a ser la solución definitiva de nuestra inequación original. ¿Ya? Después, resolvemos la raíz, eliminando las raíces, elevando ambos miembros al grado de la raíz, para eliminar la raíz. Y resolvemos como si fuera una inequación de grado superior, si es que dentro de la raíz había exponentes mayores que uno, o como una inequación lineal, si es que se trata de una inequación lineal, lo que había dentro de esa raíz, cuando la igualamos a mayor o igual a cero. ¿Ya? Entonces, elevamos el grado de la raíz, se anulan las raíces, y resolvemos. ¿Y la tercera parte? La tercera parte consiste en hacer la intersección de ese intervalo solución que hemos hallado al resolver la inequación original, hacer la intersección con este intervalo condición. Si no hay intersección, la inequación del problema no tiene solución. Pero si sí tiene intersección, esa es la solución definitiva de nuestra inequación. ¿Está claro, jóvenes? ¿Como el agua? ¿Está claro como el agua de aguas blancas? ¿Está claro como el agua del pilcomayo, que es más turbia? Por el momento debe estar como el agua del pilcomayo, ¿no ve? Y ya, no se preocupen. Terminen de copiar esta explicación, y lo vamos a entender con un ejemplo. ¿Listo? Vayan copiando esta explicación. Si pueden, saquenle captura para ir copiando. Yo voy a ir cargando un ejemplo, pero en PowerPoint, para que vean cómo resuelvo una inequación algebraica cuando su expediente es fraccionar. Entonces, vayan copiando mientras yo habilito compartir esa otra pantalla. Está inestable el sistema, está demorando. Si es que no puedo cargar esa, voy a... Voy a explicarles otra, pero ya está cargando. Esperemos que se cargue. Me dicen si ven la inequación. Entonces, vamos a ver este ejemplo. ¿Listos, jóvenes? Vamos a ver este ejemplo. Hay una inequación con exponente fraccionario. ¿Cómo la reconocemos? Porque la variable está dentro de una raíz. Además, esta es una inequación con raíz par. La variable está dentro de una raíz par. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a continuar. ¿Listos, jóvenes? No se ve todavía la inequación. Tiene un tiempo para seguir copiando. ¿Ya? Ya se carga. Entonces, la siguiente tarea, la siguiente tarea, ya no hay tarea 3, la siguiente tarea sería esta. Vamos a resolver inequaciones. ¿Cuándo es inequación con exponente fraccionario? Cuando la variable está dentro de una raíz. ¿No es cierto? Cuando la variable está dentro de una raíz. Ya. ¿Y cuándo es inequación con exponente negativo? Cuando la variable está debajo de una fracción. Cuando la variable aparece en el denominador de una fracción, ahí se llama inequación con exponente negativo. ¿Listo? Eso les voy a enseñar también. Ahorita estamos viendo estas, las inequaciones con exponente fraccionario. Esta es su tarea. ¿Cuál de estos dos ejemplos parecido a uno de estos quisieran que haga para que resolvamos, jóvenes? ¿El 5 o el 6 de aquí abajo? El 5. ¿El 5 es el más difícil? ¿Quieren que haga el más difícil o el más fácil? El 6, dice. El 5, entonces. El 5, entonces. Y ya. Antes de eso, antes de eso les voy a mostrar. El procedimiento que nosotros hemos aprendido, el procedimiento que hemos aprendido, jóvenes, este, todo este, es cuando la raíz es par. Cuando la raíz es par. ¿Ya? Y lo que hace ratito dibujé. Pero. Si la raíz es impar. No tenemos que hallar ningún intervalo o condición. Si la raíz es impar. Si la raíz es impar, entonces, solo hacen esta segunda parte. Es decir, jóvenes, les decía. Les decía, jóvenes, si el exponente de la raíz es cubo, por ejemplo, raíz cúbica, raíz quinta, si es raíz impar, no necesitan hallar el intervalo o condición, porque existe la raíz impar de cualquier número positivo o negativo. Solo cuando es raíz par, tenemos que garantizar, mediante una condición, mediante un intervalo o condición, que exista la raíz par. ¿Cómo existe la raíz par? Igualando el interior de la raíz par, donde está la variable, igualarlo a mayor o igual que cero. ¿Ya? En cambio, si es raíz impar, no hacen esta primera parte. Directamente, estas dos. Resuelven la inequación. Y hasta aquí ya terminaron. ¿Listo? Veamos entonces. Continuamos. Si la raíz es impar, la raíz impar va a existir de números positivos y de números negativos. Verifiquemos. A ver, calcule en raíz cúbica de menos 27. A ver, ¿alguien calcule raíz cúbica de menos 27? ¿Cuánto le sale, jóvenes, para practicar? Error, error. ¿Cómo que error? Raíz al cubo, raíz 3 de menos 27, raíz cúbica. ¿Cuánto sale? Menos 3. Menos 3. La raíz impar de números, de cualquier número, siempre mantiene el signo. Raíz cúbica de menos 27 es menos 3. Raíz cúbica de menos 8, jóvenes. Menos 2. Muy bien. Raíz cúbica de menos 125. Menos 5. Raíz cúbica de menos 625. Menos 8.5. Bueno, no es exacto. No es exacto. Ya. Está muy bien. Entonces, raíces cúbicas puede haber de positivos y de negativos. Raíces pares solo puede ser de números positivos. ¿Ya? Continuamos entonces viendo este video. Por lo menos esta explicación vamos a ver. Nos quedan 3 minutitos más y la próxima clase ya vamos a ver ejercicios completos. ¿Ya? Pero quiero que vayan entendiendo esa diferencia entre raíz par y raíz impar. ¿Listo? ¿Cuánto creen que salga? Raíz cúbica de menos 27. Otro, calcule raíz cúbica de menos 8. Otro, calcule raíz cúbica de menos 125. Otro, calcule raíz cúbica de menos 1000. ¿Cuánto le salen? Díganme qué raíz han calculado. ¿Cuánto sale la raíz cúbica de menos 27? ¿Cuánto sale la raíz cúbica de menos 27? ¿Cuánto sale la raíz cúbica de menos 27? No. ¿Cuánto sale la raíz cúbica de menos 27? Raíz cúbica de menos 27. Les voy a mostrar ahorita cómo tienen que ser divididos. ¿Cuánto sale la raíz cúbica de menos 27? Eso es igual a menos 3. Eso es igual a menos 3. ¿No? Raíz cúbica de menos 8 es igual a menos 2. Miren. Raíz cúbica de... Raíz cúbica de menos 8 es igual a menos 2. Ya. Ahí nomás vamos a terminar, jóvenes. No hay mucho tiempo. Ahorita solo estoy mostrándoles este procedimiento. Quiero que lo aprendan bien. Vamos a resolver ya estas inequaciones con exponente fraccionario, ya sea par o impar. Vamos a hacer una de raíz par y una de raíz impar para que vean el día martes. ¿Listo? Y luego vamos a ver con exponente negativo, es decir, cuando la variable está en el denominador. Lo vamos a ver directamente el martes porque ahorita no nos va a dar tiempo para hacer un ejemplo completo. ¿Listo, jóvenes? Ahí nomás vamos a terminar el día de hoy. Nos veríamos el día martes. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos hecho hoy, jóvenes? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.